Hola gente de YouTube, hoy les enseñaría a crear GIFs en Camtasia Studio 8 Lo primero que tienen que hacer es agregar un vídeo en el Portal Medio, ya lo sabrán pero igual lo voy a hacer y en este caso le damos en Portal Medio yo elegí este, lo pongo de nuevo, pero ya lo tenía y bueno lo agregamos el Timeline aquí no me sale porque ya lo tenía puesto pero les va a aparecer este que elijan la calidad, yo les recomiendo el 1280 x 720 ya que es el más alto que creo que hay para YouTube, igual si hubiera otro más alto pues lo elijen, no hay problema en eso y bueno este va a ser mi GIF, lo corto para que empiece bien hasta que lo quiero vuelvo a cortar puede ser de la duración que quieran, eso creo, es que tampoco pruebo muy largos pero con un GIF no debería haber problema ahora, y bueno, son 3 segundos de GIF ahora, imagino que ustedes ya tienen más hecho, mejor este, montado y todo y bueno, ya para crearlo solo se van a cruz y comparte este, aquí van a add, edit, preset ok, hay un error se van a custom, production, settings, siguiente y aquí les van a aparecer todas esas opciones, elijen GIF, obviamente entonces, lo ponen definidamente, esto, esto ya viene editado por defecto, así que, si le saben, muevanle, si no, pues así déjenlo, así está perfectamente y seguimos tamaño, dimensiones, ok, siguiente siguiente y nombre finalizar ok, aquí se va a renderizar y se va a crear con los 3 se trata menos depende de su computadora, la mía ya está muy vieja aquí se tarda más y bueno, que esperamos ay, si me atrevo algo discúlpenme, es mi primer video en el que estoy hablando así que entiérdame y bueno, ya casi termina y bueno, ya casi termina no lo voy a ganar hasta que se quite eso solo no le voy a cancelar ni cerrar en este caso sale por defecto en este programa pero pero lo vamos a buscar en la biblioteca para abrirlo en otro programa para que vean que si es un GIF en este caso lo tengo en imágenes Miguel y aquí está lo voy a abrir con Chrome porque en Chrome se pueden reproducir GIFs los GIFs y bueno ok, aquí esperamos que se abra y miren si está hablando como pueden ver como pueden ver el GIFs se reproduce todo el tiempo que quieran no tiene sonido aunque los GIFs nunca tienen sonido y bueno eso ha sido todo si ven que se ve que está algo lento es por mi computadora que está grabando y editando y el programa de editar y el Chrome todo abierto pero bueno a ustedes no les va a parecer lento y bueno espero que les haya servido esto todo hasta la próxima